Posición correcta de un sombrero siempre es a la mitad de la frente y a un dedo de distancia de la oreja. Esa es la posición correcta, pero cada quien tiene un estilo totalmente distinto. Si me preguntas ahorita por el Karim, por ejemplo, el Karim se lo ponen totalmente de lado. Exacto. O sea, no se lo ponen de la forma normal. El sombrero cumple con una función, es aerodinámico, es como un carro de carrera. El sombrero tiene que cortar el aire para poder, a la hora en que tú andes a caballo, en la moto, en la cuatrimoto y demás, el sombrero no se te salga y te pueda ayudar en cuestiones, algo muy básico, en no sacarte un ojo con una espina de un árbol. Cuando el sombrero se llena de tierra, con un trapito seco, con un trapito de una camiseta que tengas, es golpear el sombrero. En dado caso que ya la tierra le llovió, o sea, aparte de la tierrita es la llovida, lo que hacemos es, lo podemos lavar, ve el rosita, un chorrito, un chorrito de agua, se crea la espuma, un cepillo dental, inmediatamente le pasamos una lavadita con jabón bolita.